Estas imágenes las presentamos desde el Teatro Vera de Corrientes. Estas imágenes corresponden al espectáculo denominado Ritmo de la Noche, cuya idea, coreografía y dirección fue de Diego López, responsable del estudio Baila Conmigo. El musical es la representación del sueño de Ana, una niña que anhela vivir el baile como dentro de un cuento, de esos que enseñan a reír y dan ganas de vivir, fantaseando con bailar cualquier ritmo que sus oídos perciban. Los que sueñan son felices y con la ayuda de una estrella fugaz, las noches de Ana son más divertidas. Es así que cada vez que el reloj marque la medianoche, empieza a vivir la danza y la invitación es con la exclamación Baila Conmigo. Agradecemos a Agustina Garay por la invitación.